Como las hojas que perdieran el otoño El árbol viejo que se dobla por los años Se fueron lenta y silenciosamente al viento Las ilusiones que forjé con tanto anhelo Como las hojas que perdieran el otoño El árbol viejo que se dobla por los años Se fueron lenta y silenciosamente al viento Las ilusiones que forjé con tanto anhelo Más hoy que arrepentida de este amor quiero llorar No existen lágrimas que calmen el dolor Que me dejó tu olvido Bien sé que te burlaste del amor que te entregué Porque en un beso arrebataste el corazón Que entonces será ajeno Vete de mí Donde jamás mis ojos puedan ver El brillo hermoso de los tuyos Vete de mí Vete de mí Y si algún día arrepentido has de volver Solo hallarás el eco triste de mi voz Entre sollozos repitiendo igual que hoy Vete de mí Como las hojas que perdieran el otoño El árbol viejo que se dobla por los años Se fueron lenta y silenciosamente al viento Las ilusiones que forjé con tanto anhelo Más hoy que arrepentida de este amor quiero llorar No existen lágrimas que calmen el dolor Que me dejó tu olvido Y bien sé que te burlaste del amor que te entregué Porque en un beso arrebataste el corazón Que entonces será ajeno Vete de mí Donde jamás mis ojos puedan ver El brillo hermoso de los tuyos Vete de mí Y si algún día arrepentido has de volver Solo hallarás el eco triste de mi voz Entre sollozos repitiendo igual que hoy Vete de mí Vete de mí Vete de mí Vete de mí